El 3 de junio de 1960, nace la AJB. Nuestro gremio se fundó con la unidad de todos los sectores y la convicción de luchar por la defensa de los derechos de las y los judiciales. Esta construcción colectiva y solidaria cumple hoy 62 años. Su historia y su presente nos enorgullece y nos motiva a seguir. Participamos en cada lucha por mejorar las condiciones de vida, tanto de trabajadores y trabajadoras judiciales, como del conjunto de nuestro pueblo. Sostenemos un modelo sindical democrático, independiente, solidario y comprometido con los derechos humanos. Queremos un poder judicial al servicio de las mayorías. Impulsamos actividades deportivas, de turismo, capacitación y salud. Iniciativas que fortalecen nuestra acción gremial integral. Tenemos por delante la tarea de recuperar derechos fundamentales, como la ley porcentual y el enganche nacional. Alcanzar la ley de paritarias y el convenio colectivo de trabajo para las y los judiciales, entre otras reivindicaciones. La AJB sabe de grandes desafíos. El trabajo conjunto de jóvenes dirigentes, con la experiencia de jubilados y jubiladas, marcarán nuestro rumbo. Para ese camino, contamos con vos, con compañeros y compañeras afiliadas que cada día se suman a este sueño colectivo, que llamamos Asociación Judicial Bonaerense. La AJB, un sindicato cada día más fuerte.